Con la ayuda de una cuchara, retiramos toda la masa. Luego barnizamos nuestras pieles de papa por ambos lados con un poco de más de cuchilla de la cuchilla. En este momento hacemos nuestro puré cremoso. Tomamos la masa de la pasta y nuestra tambo broccoli cheese. Recerramos nuestro puré y retiramos nuestros pieles de papa. Recerramos nuestro puré y decoramos con diferentes topes. Unas delizotas y las zapas. Es increíble y es como sopa puede hacer. Eres fanático de los superhéroes, desafía tus conocimientos y ganas. El día super al 2100 y responde a las preguntas. Porque el que terminó con más superpuntos, te lleva el premio. Gánate medio millón de pesos. Gracias a la actividad, eres tú. No, no, así. Así es como debe hacerse. Debe dar una cachetada al señor Jackman. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!